Yo que he caminado el bien y el mal Hoy no se por donde ir a buscar Alguien que me llene como tu Alguien que me diga lo que hacer Con tu nombre liéndome en la piel Las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tuviera mis ojos Si tan solo unas gotas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Con las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré Pero no la encontraré Yo podría enfrentarme a la vida Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tuviera mis ojos Si tan solo las gotas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Yo podría cerrar mis heridas Yo podría ir a buscar Alguien como tú Que me quiera, que me llene Y me bese Y que sea como tú Yo podría ir a buscar Alguien como tú Con tus mismos ojos Con tu misma boca Con el fuego ardiendo en la piel Igual que tú ¿Dónde iré a buscar Alguien como tú? Que abría mi cuerpo En las noches frías Como cuando sobraba el amor Dormiré a buscar Alguien como tú Si supieras que a nadie he encontrado Desde que te fuiste Y me diste el adiós Digo enloquecido Buscando una solución No sé dónde buscar Alguien que me llene Como tú De pasión No sé dónde buscar Pero en medio De esta oscuridad No sé dónde buscar Yo se diré Yo se diré Y me volveré a encontrar No sé dónde buscar Él es el agua que has logrado Despertar mi ser Un hechizo de luna Recorriéndome Has logrado enamorarme Por primera vez Eres la magia Que no estaba Cuando la busqué La que lleva Mis noches Recorriéndome Un gran amor Tú y yo Me hubo Como pedirle al cielo Que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan Algo de lo que yo Me dejé quitar Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos Y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Y eres el beso En las mañanas Despertándome Susurrando al oído Está listo el café Un gran amor Tú y yo Mujer Eres el agua Que has logrado Despertar Mi ser Un hechizo De luna Recorriéndome Has logrado Enamorarme Por primera vez Como pedirle al cielo Minutos y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Y no dejarte más Enamorándome Enamorándome Por primera vez Un gran amor Tú y yo Mujer Hechizo de luna Recorriéndome La que lleva Mis noches Recorriéndome Eres la magia Que tanto Busqué Música 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 Compartiendo el momento Y hacerlo eternidad Gran amor Y planear el momento Como un loco viajar Tú y yo Música Música Has logrado Enamorarme Por primera vez Música 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 Dicen que es mejor Música 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 Mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Dura lo que el sol Tarde en alejarla Pero estoy aquí Dura mi ventana Solo con mis alas De encontrarla Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Esperar por ella Sin perder la calma Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Esperar por ella Es lo que puedo hacer Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y es que aún mi corazón Te extraña Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Como el sol En las mañanas Te deseo Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Yo sin ti No sé qué hacer Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Y en la mi piel Mi corazón No sé qué hacer Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Te fuiste cuando más Me hacías falta Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Y se entera Me mueve las montañas Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Solo tú Yo quiero ser Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella Sin perder la calma Esperar por ella Sin perder la calma Hasta el sol de hoy ¡Gracias!